Este es un eclipse total de luna, ya lo habíamos platicado, ¿te acuerdas? Sí, así es. Así que este eclipse total de luna, vale la pena que nos vayamos entonces a los consejos de astrología que tengo preparados para ti. En este eclipse total de luna se va a llevar a cabo el próximo día domingo 20 de enero, domingo 20 de enero. Y seguramente desde hoy ya muchos de los medios de comunicación lo van a estar comentando porque además es un eclipse que vamos a poder apreciar en nuestro territorio. En nuestro territorio y recuerda que los eclipses totales de luna son fabulosos porque te permiten ver cómo la luna se va primero cerrando, empieza a entrar la sombra de la tierra que hace entre el sol y la luna y luego empieza como a disfrazarse de un color naranja rojizo. Y por eso se le denomina la luna de sangre, esta fabulosa luna de sangre que hay unas fotos espectaculares. Mira nada más esta, es maravillosa como el color rojizo de esta fotografía de la luna, es fabuloso, es fantástico. Y bueno, pues por eso se le denomina la luna de sangre. Ya habíamos platicado también que es una superluna porque está transitando por el lado más cercano de la elíptica, o sea del tránsito de la luna alrededor de la tierra, está en su fase más cercana y eso hace que pues de alguna manera se vea la luna todavía más grande de lo que habitualmente se ve. Esta luna nos va a traer con algunos cambios en situaciones de tipo sentimental sahara. Uy, a ver cómo está eso. Sí, algunos van a... ¡Auuh! ¡Ya de placer! Y otros, bueno, van a salir corriendo. ¿En serio, en serio? ¿De tanta intensidad? Así es, así es, de tanta intensidad. Este eclipse total lunar se va a llevar a cabo entre las 9.33 de la noche del próximo domingo 20 de enero y va a tener una duración hasta su último instante en lo que serán los primeros 50 minutos, terminará del día siguiente. ¿Ok? Pero este eclipse también tiene algunas peculiaridades importantes. La luna se encontrará en el signo de Leo y el sol se encontrará en el signo de Acuario. Y ya habíamos hablado antes de que este tránsito energético de este fantástico eclipse, pues tiene mucho que ver con un aspecto que es kármico, es un cierre kármico. Así como esta luna se va eclipsando, como lo vemos aquí en esta imagen en este momento, bueno, también podemos apreciar el hecho de saber que energéticamente, bueno, pues, estamos cerrando, estamos cerrando, estamos concluyendo un ciclo kármico y este ciclo kármico viene desde el tiempo de aquellos 11, de aquel 11 de agosto, donde la luna estaba en el signo de Acuario y el sol se eclipsó en el signo de Leo. Ahora recuerden que estamos al revés, ahora está, la luna estará eclipsándose en el signo de Leo y tenemos también ahí el sol en Acuario, totalmente invertido. Y bueno, en este ciclo kármico nos invita a dejar ir aquello que no funciona. ¡Qué fuerte! Si no funciona y lo llevas a reparar y no tiene arreglo, ¿qué haces con eso? Pues lo tiras. Lo desechas, exactamente. Y si tienes una situación emocional que ya no funciona, que has tratado de arreglar y nomás no hay acuerdo, no hay una situación en la cual realmente se pueda vivir de forma contenta, feliz, ¿qué haces? La desechas. Exactamente, Sahara, mira, vas aprendiendo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno porque eso habla de que hay una conciencia en ti y que puedes llegar a tener, pues, facilidad de superar los conflictos y los problemas. Vamos a ver entonces este eclipse total de luna, este eclipse total lunar, ¿qué le trae a los doce signos del Zodíaco? Eso sí me gusta. ¿Eso sí? Ah, todo lo demás, ¿no? Gracias, aquí estoy yo para estar hablando y tú me digas que eso no te gusta ni te importa. Mira, estoy haciendo un drama estilo Pisces. Bueno, uno tiene su corazoncito también. Bien, vamos a ver entonces cómo se encuentra Aries en este momento con este eclipse. Ya desde hoy se empieza a sentir esto. Aries, tendrás una necesidad de un cambio de rutina, imperiosa necesidad de un cambio de rutina, diría yo, Aries, porque las energías que trae este eclipse van a ser tan variadas, tan distantes, tan energéticamente fluctuantes, que de verdad muchas de las cosas que van a pasar en este tiempo, con este eclipse, conforme se vaya eclipsando la luna, bueno, pues tú vas a estar buscando esos cambios, esa importancia de hacer las cosas de una forma distinta, de una forma diferente, diferente y tratando de encontrarte a ti mismo en medio de ciertas circunstancias que quizás ni siquiera habías pensado como posibles. Pero veamos ahora para el signo de Tauro, cambios en tu hogar. Tauro, muy importante que estos cambios los realices de una manera positiva. Ya tienes que estarte moviendo. Las energías seguramente ya te han venido emocionando lo suficiente como para querer tener estos cambios en la pintura, en tu recámara, en tus muebles, en todo aquello que puedas manejar de una u otra forma y que te lleve al proceso del cambio, de los cambios que van a estarse dando de forma positiva para ti, tanto en breve como distantes también. Y veamos ahora para Géminis, imprevistos de último momento, que bueno, aquí no entraba para poner todo lo que pienso decir de Géminis, pero imprevistos de último momento, que te traen de la refunfuña. No puedo decir de la rechingada, ¿verdad? No. No sería propio. No. Pero sí podemos decir de la refunfuña. Es una palabra inventada en este momento. Sí, cielos, cielos al cielo es con donde tienes que voltear a ver porque estos cambios te van a poner de mal humor y probablemente termines haciendo las cosas como no las estás pensando o como no las querías realizar. ¡Qué mal! Y ahora nos vamos con precisamente el signo que rige la luna. Y en la luna llena de por sí te pones intenso cáncer, bueno, pues ahora con este eclipse, los celos y el drama con tu pareja o con alguien muy cercano van a estar a la orden del día. O sea, a ver, ¿de qué se trata cáncer? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Vas a estar haciendo drama hasta por lo que no tendrías que hacer absoluta y totalmente ningún drama. Pero ten cuidado porque si tú tienes una pareja cáncer, de verdad que no vas a querer ver de qué tamaño es el celo y el drama en este tiempo. Y si nada más es tu amigo, pues también va a estarse presentando de esta forma. Y leo la sensibilidad extrema o de otra forma dicho hipersensibilidad y las decisiones apresuradas precisamente por lo mismo. Drama y premura para los de Leo que tienen una sensibilidad extrema. Bueno, no al grado del drama de los de el signo de cáncer, pero sí de una forma bastante mielodramática. ¿Por qué mielodramática? Porque la miel va combinada junto con el drama. Entonces va a ser un drama así meloso. Es un drama dulce. Sí, de esos, ¿alguna vez te has manchado con miel? Sí. ¿Y cómo te quedan las manos? Uy, pegajosa. Así, exactamente. Bueno, así hipersensibilidad extrema y decisiones apresuradas. Así como que, ah, sí, pues no te gusta, pues agarra tus chunches y te me vas en este momento. Y todo aquel que termine una relación en este tiempo, bueno, ¿para qué le cuento lo que viene después? Ay, ay, ay. Virgo, cambios positivos en tu economía. Mientras todos los demás están preocupándose por la vida sentimental, tú estás enfocado en resultados económicos, lo cual es muy bueno, pero también deberás de ser objetivo y claro. No te dejes llevar por ilusiones fantasiosas. Más bien trata, trata de hacerlo de una forma en la cual tú puedas tener resultados óptimos y no nada más te dejes llevar, ahora sí que como dicen, como el borras, ¿no? Sí. Y para Libra hay apertura a nuevas aventuras. ¿Sabes qué me encanta de Libra? Que va a estar así como que de mente total, de mente, o sea, de mente, no junto, sino de mente totalmente abierta buscando nuevos énfasis, nuevas sensaciones y, bueno, va a estar elucubrando cualquier cantidad de cosas que le resulten intensas aventuras extremas, desde lanzarse por paracaídas y hasta tener intimidad en la playa, en el mar, en la arena, donde todo mundo pudiera descubrirles en medio de este eclipse. O sea, sí, este tipo de cosas bolleristas y extravagantes que Libra disfruta sin que usted lo sepa, porque normalmente son así como muy modositos. Dios. ¡Vámonos entonces con Escorpión! Las decepciones y desilusiones fuertes llegarán. Uy, ¿qué quieres que yo te diga, Escorpión? Mira, la gente no es como tú quieres. La gente no es como te gustaría que fueran. La gente simple y sencillamente es como es. Y muchas veces, Escorpión, no quieres leer entre líneas lo que se te está diciendo. No quieres leerlo simple y sencillamente, dejas que las cosas pasen y luego te sientes desilusionado o decepcionado cuando la realidad es que deberías de ser tú mismo quien, pues, busque un poco más de respuestas así, así a su modo, sin dejar que esto impacte demasiado su vida, su vida personal. Así que, Escorpión, por favor, tómate las cosas con calma, no seas tan dramático y trata de hacer de esto un tiempo pasajero y bien llevadero. Nos vamos con Sagitario y Sagitario tiene una cosa fabulosa en este tiempo, que es que su vida da un giro de 180 grados. Un giro de 180 grados fantástico, fabuloso, que va a presentarse de una manera positiva, incrementando tus buenos momentos y, sobre todo, también dándole un giro maravilloso a tu economía. ¡Ah, qué bueno! Sí, bienvenidos los Sagitarios en este tiempo, nada más no hagan drama, porque imagínate, un Sagitario con ascendente Leo, no, pues ya se jodió el asunto. O cáncer. O cáncer, sí, en lugar de estarse concentrando en cosas importantes, va y hace otras cosas. Vamos entonces ahora con Capricornio. Uy, Capricornio, está Capricornio lo tuyo. Hay que superar el rencor. Este es un momento muy agradable para que superes el rencor, lo dejes ir, que se vaya. Así como se va la luz del eclipse o como se va la sombra del eclipse, de la misma forma tienes que dejar ir el rencor, soltarlo, superarlo. No nada más pensar que ya lo perdonaste, sino superarlo de verdad y dejar que esto fluya de manera positiva para ti y te deje de estorbar. Y Acuario, Acuario, uy, vas a terminar tajantemente los acuerdos. ¿Te guste o no la idea? Veo aquí por los aspectos astrológicos que se forman para ti, Acuariano. Bueno, pues vas a estar diciendo, ¿sabes qué? Habíamos quedado en esto, pero ya no. Oye, pero es que tú, Acuario, no, ya no. Ya no quiero. Ya no quiero. Y hazle como quieras. O sea, y literal, me vale lo que pienses. ¿Por qué Acuario va a estar un poco más unilateral que de costumbre? Entonces va a hacer, ah, esto ya no lo quiero hacer. Es que no, es que habíamos acordado. No me importa, ya no lo quiero hacer. A ver, oblígame, oblígame. A ver, hazlo. Y bueno, pues evidentemente es algo que tú no vas a poder hacer porque Acuario va a estar sumamente determinante. Así que yo les hago una recomendación. No se enfrenten, no se enfrenten con un Acuariano. Ok. No lo hagan, no va a funcionar bien. Y cerramos el bloque con Pisces. Pisces, estás a la búsqueda de lo nuevo. Y recuerda que tú también eres signo de agua. Así que dentro de la búsqueda de lo nuevo vas a estar buscando cosas diferentes. Es muy probable que mandes a chiflar en la loma a dos o tres. Uy. Porque digas, ¿sabes qué? Tú y yo ya no somos uno mismo. Uy. Y ya no me interesa, ya no me interesa hacer las cosas de esa forma. Así que bueno, Pisces va a estar más que determinante. Espero que esta vez no te arrepientas después. Así que determinante no significa que actúes con las patas en la cabeza. Sí, por favor. Y hoy les comparto una frase que siempre me ha gustado mucho. Quien tiene magia no necesita trucos. Y la vida, la vida te presenta la magia. Así que olvídate de los trucos. Y esto va dedicado a todos y cada uno de aquellos que dicen hacer las cosas y no las hacen. Al menos en magia se les llama charlatanes. Los sábados tenemos un horario espectacular. Nuestro horario de consultas va de nueve de la mañana a una de la tarde. Así que recuerda, hoy y mañana tenemos esta fantástica preventa. Así que, Sahara, vale la pena que la gente se apure. Porque si no, se pueden quedar sin su kit. Sin este fabuloso kit de El Año del Cerdo. Que además trae cosas muy diferentes a las que habitualmente hacemos. Déjame decirte, Sahara. Así es. Recuerde que nada más hay doscientos noventa y nueve kits. Y la verdad es que han estado volando. Sabes que ya no hay doscientos noventa y nueve. Ya no. No, ya no hay doscientos noventa y nueve. Nos deben de quedar, según nuestros cálculos de ayer al cierre en la noche, nos deben de quedar menos de ciento cincuenta kits. Bueno, pues hay que apurarse. No lo deje de último. Porque aparte, no solo el precio de preventa, sino que ya no hay más. Así es, porque el material únicamente lo hemos solicitado para trescientos, de los cuales ya tenemos comprometidos alrededor de ciento cuarenta y nueve, ciento cincuenta. Y bueno, recuerda que puedes venir a la calle veintiuno, número ciento dos, letra B, por veinte y veintidós, en la Colonia Ximna, aquí en Mérida, Yucatán. Y si tú no estás en Mérida, pues siempre tenemos la oportunidad de que lo pidas a través de Boutique Online. O, ¿sabes qué? Quieres aprovechar la preventa, pero no puedes venir. Y entonces, pues contacta a Boutique Online en el WhatsApp noventa y nueve, noventa y dos, treinta y cinco, cero, uno, siete, siete. Ahí fácilmente, de una manera rápida y expedita, bueno, pues vas a, como la justicia en este país. No, bueno, no, mejor que la justicia en este país. Vas a tener una respuesta para que podamos decirte cómo realizar tu depósito, porque puedes, puedes depositar, Sakara, en el OXO, puedes hacer transferencia, en el 7-Eleven, en el banco. O sea, no necesitas venir directamente a Fernanda Islas Boutique, sino que lo que tienes que hacer es apartarlo. Pero siempre es bueno darte una vuelta aquí con nosotros y, pues, también al mismo tiempo tener una consulta de estas de tres preguntas, de tres preguntas, sin ningún costo, son completamente gratis, como las que vamos a hacer en este momento con el hashtag que tenemos el día de hoy. El hashtag, recuerda, que es este clip se me trae y justamente, justamente el regalo que tenemos para ti el día de hoy es uno de estos kits, uno de estos kits, así que ya quedan menos de 150, Sakara, porque vamos a agarrar, los kits están como mi voz, están desapareciendo rápidamente. Sí, no hay que dejarlo de último, porque esos son como Houdini, ahorita los ve y después al rato ya no los va a ver. Simplemente desaparecen. Y vámonos con más predicciones en este instante. Vamos a sacar tres cartas, tres fabulosas cartas, recuerda el hashtag, dile a la gente rápidamente cómo le puede hacer. Lo único que tiene que hacer es poner el hashtag, este clip se me trae, nos cuenta cómo le trae, a continuación su fecha de nacimiento, su pregunta y etiqueta a un amigo. Así es, y bueno, dice, hashtag este clip se me trae más trabajo, me falta mejorar esa petición, bendiciones, soy del 25 de junio del 89 en general. Recuerden que no es lo mismo pedir más trabajo que mayores ingresos. Puedes trabajar más y ganar lo mismo, y eso no está tan divertido, ¿verdad? Sobre todo los fines de semana. Bueno, vamos a hacer la predicción para el 25 de junio de 1989, lo que esperas, que cambie en tu vida, se va a dar de forma drástica, pero contundente. Hay la posibilidad de realizar un viaje en próximas fechas. Este viaje te traerá cosas muy agradables y sobre todo redundará en una situación de pareja. Veamos quién más está por aquí. Saludos a todos. Y dice, este clip se me trae comunicación con los demás. Soy del 28 de abril de 1985 en general. La salud. Veo aquí, Mercado, que desde hace tiempo ya se te había avisado que todo lo que tiene que ver con el ímpetu de estar comiendo golosinas, dulces, cosas que de alguna u otra manera estén ahí provocándote tentaciones, pues te van a traer algunos estragos. Ten cuidado con tus niveles de azúcar porque en este tiempo puede subir dramáticamente la manera como tú estás teniendo esta asimilación del azúcar. Nos vamos con una más y dice por aquí, este clip se me trae niño o niña. Soy Géminis del 21 de mayo del 92. Supongo yo que estás buscando embarazo. O tal vez ya está embarazada y quieres saber. Bueno, lo que sí te puedo decir es que si no estás embarazada, el embarazo llegará este año y hay la posibilidad de que sea una nena, una niña, una hermosa criatura, pero además niña. Qué felicidad. Bueno, Sahara, cuéntanos qué está pasando en el Instagram. Es muy sencillo. Usted, si no tiene Instagram, recuerde que es totalmente gratuito, se va a divertir mucho. ¿Cómo se divierte la gente en el Instagram? Cuéntame. Bueno, esto del Instagram, usted va agregando, va siguiendo a personas y encuentra de todo, desde memes hasta información muy buena como la que da Ferislas y también, bueno, pues paisajes, artistas, lo que usted quiera. Es totalmente gratuito. Lo único que tiene que hacer es bajarle la aplicación y, por supuesto, va usted a buscar a Ferislas-mística y, bueno, pues allá le da a seguir y le va a llegar la información. Recuerde que hay videos, videos todos los días. También hay información, pues, muy exclusiva que usted puede ver con toda la calma del mundo. Y lo mejor de todo es que es gratis. Muchos planes ya lo incluyen sin ningún costo. Así es. Y bueno, vamos a hablar un poquito, un poco, vamos a dedicarle un poco de tiempo a este ritual del cerdo. Pero muchísima gente me ha estado preguntando cómo se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer eso? No, pues ni tú lo sabes. No, tampoco. Y quiero aclarar esta parte. Nadie sabe en Fernanda Islas Boutique, más que una servidora, cómo va a ser el ritual del año del cerdo 2019. Y es que el cerdo en el 2019 es un cerdo de tierra que tiene características muy importantes. Recuerde que para algunos signos, bueno, pues será así como vibrante música que le rodea y les irá muy bien. Otros, pues otros van a estar experimentando algunas rupturas de corazón. Es muy probable que tengan alguna separación emocional y se la pasen muy mal en pareja. Es más, recuerda, Sahara, que te he dicho que este es un año en el que vamos a estar comiéndonos hasta las uñas. Sí. Entonces, bueno, pues recuerde que también es un año en el cual aumentaremos de peso fácilmente, así que hay que controlar la boquita, si no, las cosas nos van a pasar la factura. Habrá algunos otros signos que también estén como peleándose como boca abajo, un cerdito boca abajo que no se puede levantar en el momento porque está tan lleno de cosas que no se puede levantar. Y también tendremos algunos signos que van a estar brillando por todo lo alto. Esta energía del año del cerdo de tierra es sumamente vibrante como para llevarnos a gran velocidad a disfrutar de los placeres que nos trae en todos y cada uno de los sentidos. Y yo le diría, ¿sabe qué? Ni se preocupe, las cosas van a ir dándose con fluidez, pero mejor ocúpese y haga este ritual. Hay que hacer este ritual del año del cerdo prosperidad 2019. Mire, le voy a dar algo, le voy a dar un tip especial. A ver. Voy a hacer una confesión. Hashtag momento de confesión. Uh, uh, uh. Si en cualquier momento me esmero por el ritual, cuando es el año de la serpiente o cuando es el año del cerdo, mi esmero es tres veces mayor. ¿Por qué? Porque yo soy cerdo. Cerdo por año y cerdo por día. ¡Qué fuerte! Entonces, un 80% de mi energía corresponde al cerdito. Y además, soy escorpión, conocen dentro de escorpión. O sea. Entonces, algo que sí le quiero decir es que lo que estamos haciendo con este ritual es movernos a gran velocidad para evitar quedarnos estancados. Literalmente evitar quedarnos estancados. Este es, de hecho, tú lo sabes, este es el icono que le puse al chat de Fernanda Islas Boutique. Así es. Del equipo, el chat interno, precisamente para que cada vez se acuerden que hay que moverse más rápido. Y el cerdito motorizado. Exactamente. Entonces, pues, este ritual va a traer algunas cosas, algunos plus, porque queremos que a todos, absolutamente a todos, incluyéndome a mí, nos vaya súper bien. Así que yo le invito para que usted lo realice y el cómo lo vamos a realizar lo vamos a dar a conocer una semana antes de que, pues, tengamos que hacer este ritual. Ahorita estamos más bien con las energías del eclipse, así que ya lo sabes. Y bueno, llegó el momento, Sahara, de saber quién es la persona que se va a llevar este fabuloso regalo, este fantástico.